¡Bart! ¡Amor! ¡Vas a perder el autobús! ¡Oh, oh! ¡Ey, viejo! ¡Te ves atormentado! Otto, tengo un gran examen y no estoy preparado. ¿Podrías chocar o algo así? Ah, lo siento, hermanito. Causaría a la raca, pero tal vez tenga suerte. Bueno, no hay por qué tener pánico. Busca un cerebrote, sácale algunas respuestas y estarás del otro lado. ¡Ajá! ¡Míralo! Te apuesto que no estudió. Y ahora querrá quedar bien y sacarnos respuestas. ¡Es despreciable! ¡Buenos días, niñas! ¡Buenos días, Bart! ¡Oigan! ¿Qué tal una tanda de práctica, eh? Yo primero. ¿Cómo se llamó el barco de los peregrinos? El espíritu de San Luis. ¿Y dónde atracaron? En Acapulco. ¿Y por qué dejaron Inglaterra? Ratas gigantes. ¡Vaya! La historia es emocionante. ¡Trin, tin, tin! ¡Ajá! ¡Hélo aquí, maestra Cravapel! Creo que será una agradable sorpresa. Pero este examen es peor aún que el de Milhouse. ¡Bad Simpson! Te lo advertí. Esto fue lo último. ¡Vaya! ¡Bad Simpson! ¡Bad Simpson! ¡Vaya! ¡Bad Simpson! Gracias por ver el video.